¿Por qué hay muchos enemigos ahí? Voy a guardar por si acaso ¡Qué pirañas! Pero si no me han atacado en ningún momento ¿Han aparecido ahora? ¡Hola! Tío, hay pirañas Y no nos han atacado en ningún momento Que sí, que sí Que todos esos puntos rojos de ahí arriba Son pirañas ¿Qué? 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 Me la llevo puesta ¿Y qué haré ir con el perrete? Al final O todavía ni puta idea Que qué haréis con el perrete O ni puta idea Ah, vale Bye Bye Ay, qué lindo menino No, no, no tan lindo No tan lindo Vamos, mil Buenas 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 Hemos vuelto aquí Hemos vuelto aquí Buah, buah, buah Me acabo de acordar Sí Estuvimos aquí De aquí Nos fuimos para allá Hemos dado la vuelta completa entonces Pues te lo robo Pues te lo robo ¿C ¿Vale? Con este de comandos Lo primero Voy a tardar en añadirlo Y en el apartado De comandos tienes que poner La palabra clave Yo que se, por ejemplo Pepe Y lo que quiero es que el bot Diga, conteste O si es una funcionalidad Explicar la funcionalidad Y yo me busco la manera De implementarla Ah vale, aquí es donde estuvimos Que nos jugaban y tal Vale, vale Hay alguna separación ahí Lo digo porque No entiendo muy bien Qué es lo que quieres Que diga el bot Y cuál es la palabra What? Hey Se puso tensa Oh Oh Vamos Como se nota que ya A la guante me da igual Señora What? Qué guapo el bicho este Vale ¿Vale? Vale Sería por aquí Ah Ah, por cierto Estel No, no te haces a la idea La calma Que me da Eh Cómo hice esto Tío Hoy He empezado también un poco Más tarde porque He dormido Muy bien Pero bastante Un poquito Entre Entre comillas Y he dicho Voy a estar un poquito más Que encima Encima hoy A mí personalmente No me gusta No me gusta El El fútbol Pero Se conoce Que hoy era el Partido este De la selección femenina Que han ganado Que va siendo hora de De que Diesen un poquito más de De bombo y platillo A A A la selección femenina Porque Aún queda por hacer Pues han ganado En En menos de la mitad De tiempo Que Que la Selección Masculina Han ganado Su primera Estrella Su primera Copa Del mundo O algo así Pues al palo que yo Sí, sí, sí A mí no me gusta A mí no me gusta De hecho Ver el partido No lo he visto Pero Sí que me he quedado En la celebración Porque me ha parecido bonito Me ha parecido muy bonito Porque Joder, tío Al final es eso Es Es ver que 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 por fin Después de muchísimo Hola Ok Hay Muchas cosas Tío Que todavía Todavía se les ve Un poco Las Las costuras Dejémosla ahí Vale Le tengo que entregar El libro A Urag Que este pavo Está aquí dentro Creo ¿Eras tú o no? Creo Hola ¿Eres Urag? Sí Aquí tienes el libro Que buscabas Parece que sí Es de una pieza Y lo que es más importante El libro también Gracias ¿A nadie le importa Que Orton Robara cosas Del colegio? No tanto Como para preocuparse Por ello La actitud Del archimago Aren Es la de dejar Que estas cosas Se arreglen Solas Aunque ahora Parece que tendrás Que arreglarlas Tú Buena suerte Con ello Hay algún asunto Del colegio En el que pueda ayudar Hay más libros Que recuperar Y asegurar En el Arcanium Me apetece Algo de aventura Muy bien Te he apuntado El último lugar Del que he oído hablar Que no te maten ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tal Orthlone? Era un aprendiz Del colegio No tenía mucho talento Pero se mezcló Con un grupo de magos Que le cogieron cariño Ah, esto ya Lo dijeron en ese momento Cuando se marcharon Él se fue detrás Robó suministros Y libros del colegio Supongo que Como forma de ganarse Su favor De acuerdo Ahí Sí Vale Necesitas un libro Ven a hablar conmigo Si no Tendrás muchos Y dolorosos problemas No se muera A ver A ver A ver A ver A ver Ah, y vamos a ir aquí Hostia Pues no hemos dado vuelta Ni nada Y vamos a venir aquí Estamos por aquí Y hemos hecho Ok Pues yo que sé Vamos Aquí Buenas Darko ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos por aquí Yo hice Mi mayor reto esta semana Ratu, irme de vacaciones He llegado, eh, muerto La verdad Y que tal después, tío, que tal después Eso está bien El perro feliz ahora ¿Qué? Pero no somos amigos Un ataque No tienes escapatoria Atácame Puta Buah Es verdad que ahora Que ahora no es Twitter Para mí siempre va a ser Twitter, eh También te voy a decir Va a estar gracioso cuando llegue alguna generación Si sigue existiendo Twitter Que ya lo conozca como X Y no haya conocido Twitter Me va a sentir muy viejo Y muy triste, eh Y no queda tanto para eso Y no queda tanto Ah, y no Ah, y no Venite para acá Venite para acá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O al menos eso creía La verdad es que no sé lo que estoy haciendo Menudo Menudo bastón el que tienes ahí No es Pues no tiene ninguno en la mano Yo también solía pensar eso Seguimos hablando Seguimos hablando